Mi nombre es Oralia Rodríguez, estoy muy contenta con Ganolife en los Pace Aires, aquí en Las Vegas, es la segunda vez que vengo. La última vez que vine, venía como doble platino, esta vez ya soy diamante, estoy muy contenta porque el martes nos vamos a Hawái, nos ganamos el Club Diamond, así que estoy muy contenta de ser parte de Ganolife. Vamos para arriba porque sí se puede. Gracias.